Quiero comenzar mi intervención y mis palabras, primeramente manifestando mi satisfacción y mi orgullo, porque hoy tenemos de ejemplo, una vez más, el deporte en Puerto Llano y concretamente el fútbol. Puerto Llano es una ciudad que tiene una seña de identidad entre otras muchas y una de ellas es el deporte y especialmente el fútbol, porque el fútbol siempre ha ido muy unido a la identidad de esta ciudad y prueba de ello es el lugar donde nos encontramos. Nos encontramos en un momento especial para Puerto Llano. Hoy damos un paso más hacia el futuro del deporte en Puerto Llano y hacia el futuro del fútbol. Es un deseo compartido, compartido por la ciudadanía, porque este deseo de la ciudadanía hoy es lo que estamos aquí plasmando y cuando los deseos de la ciudadanía somos capaces de lograr ese punto de encuentro, eso engrandece muchísimo más este tipo de actos. Nos encontramos en un estadio emblemático, que es el estadio Ciudad de Puerto Llano, que era el antiguo Cerrú, que es un lugar legendario, emblemático, porque desde mediados de los años 40 ha sido testigo de hazañas muy importantes del fútbol en esta ciudad y de momentos muy especiales de la ciudad de Puerto Llano. Quiero agradecer a muchas personas que han tenido que ver en esto, quiero agradecer a los socios y quiero agradecer a la afición del fútbol de Puerto Llano, que son parte implicada directamente en todo esto. Quiero agradecer a las personas que han formado parte de este histórico momento. Luis Pizarro, Javier Barquilla, Alfredo Guzmán, que han hecho posible, entre otros muchos, que hoy estemos aquí y seamos capaces de estar en este momento, que es un momento, como digo, histórico. Gracias a los presidentes de ambos clubes, a Masi y a Jesús, y a sus juntas directivas, que con su trabajo han hecho posible la consecución de estos objetivos. Gracias también a Fran y a Raúl, las personas del Patronato y al Patronato, que han sido también muy colaboradores en toda esta cuestión. No quiero dejar pasar tampoco la ocasión de mostrar mi agradecimiento al concejal de deportes, Jesús Caballero, que está aquí con nosotros, su trabajo y su dedicación por todo lo que hace y su pasión por nuestra ciudad, así como por el fútbol, y queda patente en este tipo de logros al final. Durante la temporada 21-22, a través de estas directrices que marcamos en este convenio que hoy hemos firmado, ambos clubes van a trabajar por un fin común, que no es otro que la ansiada unificación, que es el objetivo y el deseo compartido de esta ciudad. La firma de este convenio es el inicio de algo muy importante en el deporte en Puerto Llano, de algo muy importante en el fútbol en la ciudad de Puerto Llano y en la práctica deportiva, ya que es el primer paso para que ambos clubes se conviertan en uno. Solo me queda agradecer la asistencia a los presentes, animar mucho al fútbol de Puerto Llano, animar mucho a la afición y desear muchos triunfos a Puerto Llano. Todo esto, desde luego, va a contribuir a engrandecer mucho más el deporte de la ciudad y mucho más el fútbol. Muchas gracias. Buenos días, felicitaros, bueno, felicitaros, daos las gracias a todos los presentes, otro alcalde, a patronato, trabajadores del patronato, al concejal, bueno, definitivamente a todos, ¿vale? También quisiera, pues bueno, hacer mención a las personas que han colaborado para que esta firma, de este acuerdo, pues se pueda llevar a cabo, que también han aportado su granito de arena, como bien ha dicho antes Fran, tanto Luis Pizarro como Jairo Arquilla, que también han estado ahí con nosotros, pues intentando limar perezas y llegar a poder firmar el acuerdo que acabamos de firmar. Y yo, bueno, mis sensaciones es decir que por fin vamos a firmar este acuerdo, después de muchas reuniones, muchas atranques, digamos, atranques leves, que los hemos ido solventando poco a poco y que en un futuro todo lo que vaya saliendo intentaremos de que se resuelvan de la mejor manera posible. Y bueno, este acuerdo está fundamentado, pues eso, pues para que mejorar el fútbol en puertollano, sobre todo de cara a la cantera y que todos juntos estamos convencidos de que llegaremos a conseguir mejores objetivos, mejores logros. Y bueno, yo recuerdo cuando se puso la primera piedra de este estadio y bueno, pues esto yo lo considero también como una primera piedra, la primera piedra de unos cimientos que en un futuro tienen que ser el referente del fútbol de Castilla-La Mancha, como en otras ocasiones ha sido el fútbol de puertollano. Es el momento, yo creo que es el momento de unificar todas las fuerzas por todas las vías, tanto de jugadores, de directivos y demás. Yo creo que con esa unión, yo creo que la unión hace la fuerza y yo creo que ese es el objetivo que nos hemos marcado y yo creo que con buenas intenciones, como son las que tenemos ambas partes, lo conseguiremos. Está claro que, bueno, es el momento porque después de un grandísimo esfuerzo que el Carlos Sotelo ha realizado para poder llegar a donde estamos ahora mismo es un club consolidado, un club que no tiene ningún problema en ningún aspecto, digamos, económico ni deportivo y yo creo que, bueno, pues aprovechando el momento, repito, es el momento clave para que todo el fútbol de puertollano estemos unidos, agarrados a la estructura que el Carlos Sotelo tiene y yo creo que, bueno, que esto tiene que salir bien y con el apoyo, yo creo que de la gente que ya por fin se ha convencido también, digo, el entorno de ambos clubes, digo, en el momento que en un futuro muy próximo, y yo espero y confío que en un futuro próximo y cercano se consiga la unificación o la famosa o deseada unificación que todos queremos. Así que todo va en función de, para mejorar el fútbol de puertollano y sobre todo de cara a la ciudad que seamos un referente en toda la que hacía la mancha. En primer lugar, dar las gracias y aprovechamos la situación para dar las gracias tanto a Patronato, la figura de Fran y Raúl Serrano como en el Ayuntamiento, con la cabeza visible de Adolfo, pero no el incansable trabajo tanto de Chinín como de todos los que han colaborado en este convenio. Y bueno, pues decir que desde que entramos nosotros hace tres años, este es nuestro último año, pero seguiremos lo más seguro, una de las premisas era unir el fútbol en puertollano. Tuvimos varias reuniones, tomamos una primera toma de contacto, estuvimos atando unos hilos y al final pues ha llegado lo que todo el mundo quería, la unión en el fútbol en puertollano. Es un convenio donde iré poco a poco, iremos acercando posturas para al final pues tener una fusión total en el fútbol puertollano y ser un referente a nivel de Castilla-La Mancha. Contamos cómo es el Calvo Sotelo con una estructura bastante bien organizada, con un equipo donde está en muy poco tiempo y bueno, nosotros tenemos una de las mejores canteras de Castilla-La Mancha y bueno, pues todos juntos podremos hacer un gran club que es lo que siempre ha estado en puertollano y lo que todos queríamos, ¿vale? Y un poco más. No digo que el calendario, yo ya me he hecho referencia a él que es esta temporada 2021-2022, a lo largo de toda esta temporada que viene. Si queréis añadir algo. Será un calendario progresivo, es digamos un calendario progresivo de fin, todo lo que vaya surgiendo a lo largo de esta temporada, ir limándolo para, si es posible la próxima temporada, pues que se consolide la unificación definitiva. Gracias.